Lo de ella es marido, cariño de la vida En la madre mía, y maldigo hasta la hora En que yo la valgué, a pesar de sus canciones No me quise convencer Ella me lleva en el alma, y tú en la imaginación Sin poner condiciones Que el primer amor, que la condición me ha quedado en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría, se lo conocía Que el primer amor Que linda está la mañana, que vengo a saludarte Venimos a todos juntos, y placer a felicitarte A ver, ahí están las cámaras de TV Azteca Televisa Otra tanda más de regalos, que aportan los patrocinadores Oye, allá está, acá está el 51, ahí está Tú dices Tiberio de la Garza, es... Pero éramos compañeros, no, no hay tos Claro que sí, ahí está Angelita Claro que sí, señor Pero dejar de amar No responde la palabra Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Me dijo cosas que acaban, la dicha grande también se va Y no deja los mal recuerdos, recuerdos de ella Que no vendrá Pero mi cara te quiero decir Que te extraño tanto